¡Suscríbete! Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know, dance, dance y mucho dance, lo que pide tu corazón Yo-ha, yo-ha, aquí te vamos a dar, las divinas, las divinas, brillan, brillan como stars Fuera feas, fuera feas, para ustedes no hay lugar Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad ¡Gracias!